Bueno, nosotros hemos lanzado en octubre una campaña que se llama Ponete las pilas. Justamente la campaña era originariamente de un proyecto de la Cámara de Comercio, de su responsabilidad social empresaria, y nos hemos sumado a la Fundación ExpressArte y la presidencia del Consejo Resistencia, y bueno, en esta oportunidad lo que estamos haciendo es firmar convenios con diferentes instituciones educativas que se van a sumar justamente a esta campaña de concientización. Entonces nosotros vamos a entrar a las diferentes instituciones, hemos firmado con los colegios Piacentini, LELUAR, con el Instituto de la Cuenca del Plata, Delegación Resistencia, también estamos yendo ahora a hablar con los chicos de UTN, se sumaron también las instituciones de Crecer con Todo, Girasoles, Taller Protegido, Sombras y Luces. La verdad que nos sorprendieron porque cuando se firmó el convenio, luego se ha reaplicado y nos han llamado para también ser parte de esta campaña de concientizar del Ponete las pilas. Específicamente vamos a ingresar a las instituciones, concientizando sobre el mal uso del desecho de este material tan peligroso y nocivo. También vamos a hablar de la contaminación del medio ambiente y qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, sin modificar nuestra cotidianidad, digamos, para poder contribuir a este problema. La verdad que siempre decimos que los chicos son replicadores más importantes dentro de la sociedad, por eso vamos a estar desde el jardín con estas instituciones, hasta una universidad como es la Cuenca del Plata, porque en todos los estadios, obviamente el mensaje es distinto, lo trasladamos distinto, pero el mensaje es el mismo, que es el cuidado del ambiente y cómo desechar esto, pero justamente muchas veces los pequeños nos dan a nosotros la lección de no cuidar excesivamente algunas pautas que por ahí contaminan, hasta de tirar el papelito, viste, por la ventana. Ellos te dicen no, porque el planeta se enferma, y uno queda realmente en una evidencia de que está haciendo mal las cosas. Bueno, nosotros somos voluntaria de la Fundación Expressarte, la verdad que nos estamos moviendo mucho con la campaña porque queremos que llegue a instituciones, hasta ahora estamos en comercios, recolectando pilas y también estamos en la plaza y la verdad que se está moviendo bastante con el tema de las instituciones que se están sumando, la Cuenca del Plata, UTN, y varias instituciones nos escribieron a nuestras redes sociales que se quieren sumar. Magnífico, la gente está muy interesada, por eso a nosotros nos sorprende mucho, desde ese lado también haciendo casi nada o realizando pocas actividades, digamos, y la gente te pregunta, nosotros tenemos redes sociales que es Expressarte, Fundación Expressarte, en Instagram y en Facebook, en la cual le decimos a la gente que se interesen, que miren, también nos preguntan cuáles son los comercios adheridos, y bueno, hay muchos, tenemos más de 16 comercios adheridos, en la cual cada persona en la casa siempre tiene una pilita, una pila de control, una batería de teléfono, le decimos que se acerquen, que se acerquen a esos comercios adheridos, que entren a nuestras redes sociales, que se interesen, que miren, y bueno, la gente colabora muchísimo desde ese lado.